¡Suscríbete al canal! Donde recordarán que yo les daba unos tips sobre este juego Para que ustedes pues tuvieran un buen restaurante Y entre esas cosas de cómo girar los muebles Y cómo decorar su restaurante y cosas así Pero pues también cuando hice el de los 7 mejores juegos de Roblox También me dijeron Oye Mr. Winnie ¿Qué tal si haces un tour por tu restaurante? Y pues eso es lo que vamos a ver en este video de hoy Porque pues quiero enseñarles mi restaurante Quiero enseñarles Y también darles unos cuantos consejos De cómo fue que llegué a Pues a este nivel de restaurante Porque pues mi restaurante literal Me lo han dicho mis propios suscriptores Que es tan grande Que el juego les va lento A la demás gente que juegue conmigo en el servidor O sea por ejemplo si tú jugaras conmigo aquí Si tú pusieras tu restaurante ahí adelante El juego te iría lento por este restaurante gigante Pueden ver que no me va lento Porque pues lo ando jugando en Xbox Pero pues sin más preámbulos Vamos a visitar mi restaurante Bueno pues aquí tenemos este Aquí pues empezando y todo Ya ahí podemos ver que están empezando a entrar los clientes Y pues bueno empezando aquí tenemos El menú donde tú pues vas a poder Pedir tus cosas al mesero Para que él te las lleve ahí podemos ver Que ya está llevando las agüitas Todo muy bonito en este Tycoon Un Tycoon bien hecho la verdad Y bueno de este lado tenemos la sección económica Que pues es un conjunto de mesas De dos personas exclusivamente así es Yo siempre les he dicho que si ustedes van a empezar En este juego empiecen con mesas sencillas Mesas de dos Para que así ustedes luego comiencen Con las mesas de cuatro Mesas de seis Y mesas de ocho personas así es Aunque también hay unos pases Que mesas para veinte personas Pero pues eso ya es una tremenda exageración Ustedes no van a necesitar esa mesa Siguen mis consejos Y no van a necesitar gastar Robux en este juego Y pues bueno Mi restaurante tiene temática japonesa O temática oriental O creo que eso es Japones o chino No lo sé Pero Pero el punto es que me basé En este tipo de decoración Y pues aquí podemos ver Este Decoración oriental Unos cuantos adornos Del 14 de febrero Hubo un evento aquí Del 14 de febrero También de Halloween Y de Navidad De hecho por eso pueden ver aquí El vampiro Porque pues son los skins Que yo le puse A la clientera De mi restaurante Que puedan llegar Vestidos de Pues como si estuviéramos En Halloween O en Navidad Y pues bueno De este lado también Aquí tenemos aquí Unos pescadillos Una tele Un acuario Y pues de este lado Tenemos toda la barra Donde los chefs Van a poder poner Las comidas Que nosotros Que bueno Que los Que los meseros Van a tener que llevar A los clientes Así es Ahí podemos ver Toda Toda La organización De este restaurante Y podemos ver Que van subiendo clientes Ahí podemos ver Ahí atrás Que están Trabajando Muy duro Porque pues es un restaurante Grande Y por eso Ahorita vamos a ver El segundo piso Para que ustedes puedan ver Y eso que Cada vez lo actualizan más O sea si están actualizando Constantemente Este juego Por ejemplo La vez pasada Pusieron esta actualización Donde nosotros Podemos tener El autoservicio Así es El autoservicio De Mr. Bunny Donde va entrando Uno En un carrito Y pues aquí va Haciendo los pedidos Y todo Y pues ya que estamos aquí Vamos a ver Esta zona de aquí atrás Donde es la zona VIP Bueno así yo le digo Zona VIP Porque pues Estas son las mesas Y sillas de cristal Así es Y pues Por alguna extraña razón Son las máscaras Del juego No entiendo por qué Pero Por eso puse Nada más aquí Esta sección Así como especial Así está Está muy bonito Y pues de este lado Podemos ver aquí Para que no tengan frío Un menú Creo que del otro lado También tengo otro menú No 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 de este lado No tengo un menú Aquí tengo una guitarra Aquí para que La agarren los clientes Y comiencen a tocar Unas buenas canciones Y pues esta sería La zona VIP Este espacio de aquí En medio Aún no sé Con qué llenarlo Pero pues quizás Ponga decoraciones Que vayan poniendo Más adelante Y pues sí sé Que aquí no hay una entrada Pero pues eso no importa Porque los clientes Pueden atravesarla Así Los clientes Pueden atravesar Este Las paredes Así que por eso No puse Una entrada ahí Y pues bueno Los carros van avanzando Por aquí Y aquí es donde Reciben su comida Y ya luego Pues ya se van a su casa A comerla Pero bueno Entremos por aquí Para que podamos ver Cómo es la cocina Así es Esta es la cocina Aquí es donde están las aguas Aquí es donde se anotan Los pedidos Y aquí podemos ver Cómo los chefs Cocinan toda la comida Y podemos ver Que están poniendo A hervir agua Y todo Podemos ver que ahí Andan echando salsa A la estufa No le está echando salsa A nada Y aquí podemos ver El que atiende Aquí en la ventanilla Y pues bueno Aquí tenemos Que vuelvas después Que sabe muy delicioso Y que tenemos La mejor calidad Así es En el restaurante De Mr. Bunny Tenemos la mejor calidad Para tu paladar Y pues bueno En el segundo piso Ahí podemos ver También las luces Y todo Cómo entra La luz del sol Y todo Está muy hermoso Bueno Al menos Me esmeré mucho Decorando este restaurante Y cabe destacar Que está muy difícil Decorar en Sbox Y pues aquí Fue donde me lo pasé Está muy difícil Pero lo bueno Es de que nunca Te va lento el juego Aquí Nunca Y pues bueno Ahí nomás tenemos Todas las banderas Que se pueden comprar En el juego De Alemania Inglaterra Canadá Estados Unidos México Alemania Ah no recuerdo El otro Bueno Es Francia Y España Y esa no la recuerdo Pero bueno Continuando por aquí Pues aquí ya tenemos El segundo piso Que hasta el momento De haber grabado Este video Solamente se puede Hacer tu restaurante De dos pisos Tristemente Nada más De dos pisos Espero que algún día Vamos a adelantarnos Espero que algún día Hagan este juego Otro piso Que le metan Otro piso A este restaurante No imagino La zona Al aire libre Que yo haría Eso estaría Muy divertido Pero pues por ahora Nos tenemos que conformar Con dos pisos Y pues bueno En este piso Al que yo llamo La zona premium Aquí es Aquí es la zona premium Y pues aquí Hay puras mesas Para ocho personas Así es Puras mesas De ocho personas Y pues en lo particular Esta sección Creo que es Mi parte favorita Del restaurante Porque incluso Hasta aquí tenemos Decoración Que Mr. Bunny Aquí tenemos El baño de hombres Aquí uno de un lado Y otro del otro Y pues aquí Una plantita Para que pues arome Cuando ya te vayas Aquí para que te laves Las manos y todo Lo mismo del baño De mujeres Así es Lo mismo exactamente Igual El diseño es similar Y pues aquí está La estatuilla Así como temática Oriental Como les había dicho A un principio del video Y aquí podemos ver Unos tremendos Rollos de sushi Así es Unos tremendos Rollos de sushi O sea Se ven deliciosos Y pues aquí Unas decoraciones De navidad Que pues creo que Ya no se pueden comprar Creo Pero pues a lo mejor Las pongan otra vez En el evento de navidad Como otros juegos Que van a reutilizar Pues este Las decoraciones Pero bueno De este lado Aquí tenemos La última mesita La última mesita De hoy Aquí con luces A un lado Este Con la tele Aquí tenemos Unas cuantas decoraciones Del 14 de febrero El tarro este Que sirve así Como para que pongan Billetes de propina Y ya no más Cuando esto se llene Pues ya no más Vengo a recogerlo Cada vez Pero pues ahorita No me han dejado Porque acabo de abrir El restaurante Y no se han ido No se ha ido Ningún cliente Así que por eso No tenemos billetitos Y pues bueno Aquí tenemos Más decoraciones Y todo Y esos premios Que ven ahí No son premios En sí Son estatuillas De los creadores Del juego Esos son los cuatro Creadores del juego Así es O bueno Eso es lo que yo pienso Porque pues En sí el creador Es Ultraw El que yo sigo En Roblox En sí ese sería El creador Pero pues Por alguna extraña razón Hay cuatro estatuillas No se por qué Pero bueno Aquí podemos ver La chimenea Aquí o todo Todo muy cálido En este restaurante De Mr. Bunny Y pues aquí tenemos Otras mesitas De la De la Parte premium Que pues aquí Están tomando Sus bebidas Aquí bebidas frescas Ahí pueden ver El momento exacto En el que toman Ese café sin tapa Que no entiendo Cómo no se le cayó Al señor A ver vamos a ver Cómo no se le cae Aunque este juego Tiene algo curioso Que lo van a saber Primero de Mr. Bunny Y pues es lo que Les voy a contar A continuación Y pues bueno La parte curiosa En este juego Es de que Me he dado cuenta De que a veces Solo a veces Y por alguna extraña razón Spawnean Las vestimentas De personajes famosos O sea Personajes famosos Me refiero a Creadores de juegos Así es Tales como Coeptus Que quien conozca A Coeptus Obviamente Sabe que es el creador De Bloxburg Y alguna vez Raras veces Spawnea su personaje Así es Solamente que Ahorita Pues no No está Coeptus Pero el que sí Aparece mucho más Comúnmente Es este Cómo se llama Cómo se llama Wilderman Wilderman El creador de Roblox Ese Regularmente aparece Si encuentro una foto Se las pongo aquí Aunque Pues no Me ha venido ninguno De hecho Yo creo que este No es un buen día Para el restaurante Regularmente Ya se hubiera llenado O bueno Yo creo que allá atrás A lo mejor está Pero Pero esas son Algunas curiosidades De este juego Porque a veces Como que Como que el creador Se metió como unos skins Famosos Así como de Mira ahí está Por si lo conoces Es Wilderman Y viene a tu restaurante Está Está muy chistoso Y pues Yo Personalmente Espero que este juego Si lo sigan Actualizando Porque es de mis Tycoons favoritos Si no el mejor O sea Es de los mejores Tycoons Que he probado Tanto así Que pues Como muchos saben Este juego Me lo pasé Como en Tres días Dos días Más o menos Y pues Yo en lo particular Si estaba muy enviciado En este juego Ahorita como Pues ya Me compré Todo lo que se podía comprar Pues ya no lo juego Tanto Tristemente Pero pues En sí Es de mis juegos Favoritos Es el número Siete Así como en mi top Es el número siete Y pues bueno Vamos a sacar un carrito Siento que lo que Deberían de mejorar Aquí Es el carro Porque pues Se gira muy feo O sea Miren como voy a girar O sea Se gira demasiado feo Hasta podemos prender Las lucecillas Y podemos ver Que nuestro personaje Pues sobresale En sí No debería sobresalir Pero pues aquí Pero pues aquí tenemos Publicidad de Mr. Bunny Así es Para que vengan A mi restaurante Ahí podemos ver Que nos dice Ven a Mr. Bunny Visitar hoy Y nos da Nos va pasando Así como los platillos Que yo ofrezco En mi restaurante Y pues bueno En la tienda de acá Por si no lo sabían O si no han jugado Este juego Se preguntarán ¿Y esto es un restaurante? No Esto no es un restaurante Esto es la tienda Donde tú compras Los muebles Ahorita vamos a darle Un pequeño vistazo En lo particular La música De esta tienda Es lo que más Me gusta de todo el juego O sea A veces nada más Me uno a este juego Para escuchar la música Que te ponen aquí Y pues es de lo más divertido O sea La música que tienen aquí Es una música tan hermosa Que nada más me uno Para escucharla Pero pues aquí Podemos ver Todos los muebles Que podemos comprar Todas las combinaciones Que podemos hacer Para nuestro restaurante Así es Si no has jugado Este juego Te estás perdiendo Una parte muy divertida De Roblox Y pues bueno Aquí en el segundo piso Tenemos mayoría de cosas Que son por los pases De este lado Por ejemplo Aquí está la mesa Que les dije Al principio del video Que es una mesa Exclusiva Para 20 personas Así es Mesa exclusiva Para 20 personas Y cuesta creo que 200 Robux Así es El pase cuesta 200 Robux Creo que nada más Es para comprarse una mesa O mesas infinitas No yo creo que Estamos para mesas infinitas Sí porque 200 Robux Cada mesa Y costaría muy caro A ver Vamos a ver Creo que esto fue Lo nuevo que metieron Esto mira Condimentos Pero por alguna Extraña razón No lo puedo comprar No puedo comprarlo No me diga Pero Qué raro Que lo hayan metido Y que no lo podamos comprar De hecho Ya lo había intentado También en el celular Y no me dejó Está curioso Está muy curioso Que esto no se pueda comprar Yo creo que lo van A actualizar pronto O algún pase VIP O algo Por ejemplo Este es el Restaurant Tycoon 2 ¿No? Y en el 1 Hay un pase El pase creo Para Algunos artículos Especiales Por ejemplo Poner una estatua De tu propio personaje En la entrada De Pues de tu restaurante ¿No? Y pues eso está Increíble Eso es algo que yo Siempre he querido Que pongan en este juego Pero tristemente Nunca Lo van a poner A menos que yo sepa Espero que sí lo pongan Porque pues está Muy entretenido Aquí les voy a poner Una imagen Para que vean Más o menos Cómo es la estatuilla Que te lo venden En paquete Creo que cuesta Como 35 Robux El paquete Pero el problema Es que el Tycoon El primero Pues no se juega Tan divertido Como este Y pues aquí está Mi restaurante Que tiene 4.6 estrellas Creo que no es Es porque no he recogido El dinero Porque en algunas mesas Como por ejemplo esta Se queda el dinero Y pues tienes que ir Tú manualmente A recogerlo Así es No todo Te lo recogen ellos Tienes que ir A algunas mesas Tú a recoger El dinero Así que si estás jugando Este juego Y no has visitado Tu restaurante Pues yo te recomiendo Que le des una vueltecilla Porque a veces Los clientes No pagan con tarjeta Y el dinero Se queda ahí en las mesas Y si tú te sales Y te dejaron Más o menos como 200 Pues ya perdiste Ese dinero Ese dinero Nadie te lo va a recuperar Y pues A ver Vamos a ver Las mesas de aquí atrás A ver Ahí podemos ver Que ya se fue Otro cliente satisfecho Y pues de este lado Aquí tenemos El dinero Que les dije Ah no 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 Creo que aquí No han llegado Ningún cliente Pero pues bueno El dinero Ya no nos sirve En este juego Porque pues Como les dije Pues ya Ya nos compramos Todo Ya nomás Se está aumentando El dinero Yo creo que Yo creo que Si algún día Me llegan a visitar En este restaurante Yo creo que Ya llega A los 50 mil De dinero Pero bueno Ese es todo Mi restaurante Me gustaría Que me dejaran Su opinión Aquí abajo En los comentarios Sobre Que les gustaría O que piensan Ustedes Que hace falta Aquí Y también Los invito A que me sigan En Roblox Para que ustedes Puedan unirse Al juego Donde yo esté Para que puedan Visitarme En mi restaurante También los invito A que visiten Mis redes sociales Así es Tales como Facebook Twitter Instagram Discord Aunque yo Particularmente Estoy más activo En Instagram Allí es donde Publico Cualquier cosa Así que te invito A que me sigas En Instagram Donde estoy Muy activo Últimamente También aquí Te dejo El nuevo dibujo Que nuestra Amiga Pastel Ha hecho Para el canal Así es El nuevo dibujo Por el especial De los 7000 Suscriptores Aquí te lo dejo En pantalla Donde podrás Darle mucho amor En Facebook Y en Instagram También aquí abajo Te dejo El link De su página De Pastel Para que vayas A visitarla Y darle Todo el apoyo Que se merece Te invito A que visites La nueva tienda De ropa De Mr. Bunny Cómprala Sé Que te va a encantar Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 んで Gracias por ver el video.